Profe, pasaron los Juegos Olímpicos, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa con nuestros atletas? ¿Qué pasa con los entrenamientos? ¿Qué pasa de cara al futuro del Olimpiismo Juego Argentino? Y bueno, hay muchos aspectos que analizar, ¿no? Yo creo que la construcción de un atleta, de un deportista, lleva primero muchos años y después una serie de elementos que se necesitan desde las primeras edades, las primeras edades, las llamamos el nivel inicial, hasta que llegan a este nivel en otros países, no en la Argentina, de profesionales que hacen deporte, ¿no? Pero la euforia, los Juegos Olímpicos que acaban de pasar, que todos hablemos de BMX, Vela, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con el apoyo a nuestros deportistas? ¿Qué va a pasar con los presupuestos a los deportistas? O sea, primero, ¿se esperaban las medallas que logró Argentina? Más allá de todo esto, tres medallas, una de oro, supo traer la delegación argentina. Sí, la verdad que en algunos deportes se esperaba un resultado mejor porque se trabaja de una forma más ordenada, con algún apoyo, sobre todo los deportes de conjunto, ¿no? Es lo que uno ve también desde acá, desde Jujuy, tan lejos, y trata de informarse, pero en las disciplinas individuales es un poco más difícil, creo yo, porque, bueno, tienen muchas restricciones para, por ejemplo, en la natación y en el atletismo, no solamente para clasificarte tenés que ganar, sino tenés que hacer marcas mínimas, referenciales se llaman, que impone las federaciones internacionales de cada disciplina, ¿no? Para todas las disciplinas que son con tiempo, son así la forma de clasificar. Pero, ¿cuál es la realidad de, no quiero quedarme con el atletismo nada más, sino con los deportes de los Juegos Olímpicos en general en la República Argentina? ¿Hay un apoyo? ¿Las medallas que se han conseguido, Generación Dorada, pienso ya en el básquet, por ejemplo, pero hay un apoyo persistente, constante en el deporte, en el olimpismo, o no en nuestro país? En el olimpismo, no, en el deporte en general hay un trabajo que yo, modestamente, que no es el adecuado, por diferentes elementos. Uno es la falta de apoyo, la falta de apoyo no solamente económico, sino de recursos humanos, la falta de apoyo para tener docentes y profesores y entrenadores capacitados lo suficientemente para hacer este proceso. Yo estoy convencido que la creación de un deportista de este nivel que estamos hablando va entre los 18 y 20 años de trabajo. Se larga en las edades iniciales con algunos trabajos importantes en la escuela primaria, después se continúa en la escuela secundaria, donde ya aparece, digamos, el doble trabajo con los entrenadores y con los profesores en las escuelas deportivas, en los clubes, en las ligas, y ese trabajo por ahí no es en conjunto. La educación muchas veces va por un andar y vel, para decirlo, en el atletismo, y el deporte va por el otro. El deporte escolar va por un lado y el deporte municipal o el deporte social y el deporte de las ligas y federativo va por otro, lo que creo que hace una franja muy importante que queda fuera, fuera de todos los márgenes para poder ir progresando y para ir sumando y para ir construyendo un deportista que cuando llegue a los 25 en adelante pueda ser de nivel, ¿no? ¿Se puede tener como antídoto a esto un proceso que ayude a trabajar, a formar a un deportista con un presupuesto bajo o con una falta de apoyo? Lo que pasa es que en las distintas etapas de esta construcción del deportista yo necesito un apoyo, ya sea en las escuelas deportivas, que el Estado presente la posibilidad de que los niños puedan ir primero detectados, después desarrollados y después ir perfeccionándose. Yo necesito cosas básicas como, por ejemplo, el profesor, la infraestructura, los elementos, los viajes, porque cuando uno empieza a progresar en ese aprendizaje los talentos están, los talentos están, cuando van progresando en su desarrollo necesito viajar y ahí es una de las dificultades cuando necesito ir, por ejemplo, a un regional, después un nacional y ni qué hablar, cuando ya escalo, llego, tengo la satisfacción. O sea, ¿el atleta argentino tiene otras preocupaciones más allá de tratar de bajar su rendimiento? Tiene las preocupaciones más importantes, primero, de conseguir los medios, porque el talento, vuelvo a decir, está en Jujuy, también hay mucho talento, el tema es poderlo desarrollar, tener todos los elementos adecuados para poderlo desarrollar, porque no solamente tengo los viajes, sino tengo los profesionales que tengo que tener al lado para poderlo cuidar a mi deportista, cuando va progresando a mi atleta o a mi deportista de nivel, yo necesito tener un médico que le haga los chequeos, un fisioterapia que le haga su cuidado de los músculos durante la semana, su nutricionista. ¿Esto existe en un atleta en crecimiento? ¿Hoy le pasa a esto a un atleta en crecimiento? ¿Tiene todos estos recursos? Y algunas veces sí y algunas veces no, cuando le pasa, cuando la familia está apoyándolo incondicionalmente y tiene los recursos, porque no siempre va todo a la par, el buen deportista, el talentoso, que tenga la posibilidad de tener una familia que lo banque, como decimos. Ahora, profe, ¿por qué, más allá de toda esta realidad que hace referencia sobre el atletismo, el olimpismo en la República Argentina, nuestro país o la delegación argentina sigue trayendo medallas? ¿Son historias muy especiales? ¿Son historias de un esfuerzo personal y queda ahí? Son historias aisladas, porque cuando vemos, cuando sale la medalla, empezamos a escuchar la historia particular de esos jóvenes que han tenido muchísimos problemas, que han tenido que ir saltando, que han tenido que ir sorteando para poder llegar, y son esfuerzos aislados. Y hay un tema más todavía, particularmente de Jujuy, nosotros estamos lejos de todo, absolutamente de todo, y eso es algo adicional, ir a los grandes centros deportivos y de ahí conectarse con el mundillo del deporte federado y de alto rendimiento para poder saltar fuera del país, ese es otro escalón que hay que darlo. Nosotros acá en Jujuy tenemos atletas de mucho nivel, que se han bancado carreras muy importantes, pero muy importantes, hablamos que han llegado a sudamericanos, a panamericanos, a mundiales, a olimpiadas, y que será el esfuerzo personal, la inversión económica y financiera y todo lo que está alrededor para poder llegar, ¿no?